¿En qué lado te metes? En... Anti Vale, me he metido en terror ¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Sí, tengo los guantecillos, así que en la descripción os dejaré El vídeo del opening, que mola un mogollón Pero bueno, cargé armamentos Calabuz en el otro equipo, ¿preparado? Eh, para petarte el ojete, sí Bueno, eso se... Está por ver A balas, me refiero Aquí se juega muy a los guarro, chavales Te juega a puto, saco No, no, si era yo ¿Ah, sí? Sí Hostia ¿Quién me está disparando y desde dónde? Desde arriba, tío Vale, voy a bajar un poquito el volumen ¿Ya es la peña que se subirá ahí a las escaleras? Pim pam plas A la mitad porque me estoy quedando sordo Ahora sí Los guantes molan mucho, eh, Calabuz Estoy enamorado Qué cabrón Vamos ¿Te hacía que no se te veía el pelo en un game? Meses, eh Pero, guau, la vida, eh La bin con pae La bin con pae, va, eh ¿Por dónde estás, Calabuz? Pues no sé, pero el primero, ¿sabes? Le meto 96 en 9 le he tenido que triscar y no ha muerto Qué susto El tío más inmortal de la historia He fallado todo 14 en 1 La bin con bio, pae Dios, que me revienta Te has caído tú, ¿no? Te has tirado Sí, 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 sí Me han pegado y me ha como ralentizado Sí, sí, que me quedo sin comer Me quedo sin comer Joder 90 en 6 Eh, las primeras armas son ridículas Horribles ya Hasta que no se quites A ver Yo ya voy por M4 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder lo que me ha costado Hola, no llevo skin de M4 No te veía Ah, lleva mocha, tío ¿De verdad? Eh... Lamentable En los Goon Gaze Porque estás tú Pero vamos Yo ya estaría hasta ragueando Bueno, no pasa nada Puedes Yo soy de gritar en cantidades En este modo Cantidades extremas Vamos 64 en 4 O sea, no te imaginas Y yo ¡Oh! ¿De verdad? ¡Vamos! La que me ha salido Yo también me acabo de hacer una triple A Y en plan Yolo ¿Yolo? ¿Pero de la vida o...? ¡Hala! Venga tú Campero Campero ¿Por qué? ¡Muévete! Que estás todo el rato ahí Ya sabes que yo campeo poco, tío Ya Ya sabes Creo que le has quitado el liderato, eh ¡Joder! Budjensen 61 en 3 ¿Dónde está? ¿Qué hace? Uf ¿Pero de dónde has salido tú? ¡Hala! Por la espalda Me cago en la leche Era yo, eh Con el que te estabas pegando Vale, bueno ¿A dónde ibas? ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Fuck! Me están pegando unas bastante agradables ahora, eh ¿Dónde está? ¿Pero si había uno aquí? ¡No! ¡Dios! La rasura ese Me cago en la pizza ¡Guau, guau, guau! Venga ya O sea, nazco un kilómetro con escopeta, ¿sabes? No me hagas esto, juego La pizza ¡No! Y me mata el Budjensen de pre-fire Yo estoy faileando todo ahora mismo Sí, sí, yo Sí, pero vas primero ¡Hala! Soy un desgraciado, tío Otro más había Y ahora se me buggea la puerta Dios Me mata el rasura ¡Hala, hala! Sí, todavía Todavía voy por la escopeta esta Yo estoy ahora mismo Como en San Pichabaina Vale ¡Vamos! Coño Cojones Joder, hay uno de tu equipo que tiene un aim de la hostia, eh Y va negativo ¿Qué? No sé cómo ¡Hala! Pero si... ¡Hala! 82 en 2 Hola ¡Qué guarro! He nacido ahí Ya lo sé, lo sé Joder Carabuz ¡Uf! ¿Qué lag tú? La del topo, eh La del topo divino Estás haciendo la del topo La del topito divino No me lo creo, tío Ahora ha llegado el momento triste, ¿sabes? Sí, sí Adiós, el momento feliz conmigo Donde todo el mundo está con armas de súper lejos, tío Y nosotros con Negev 35 en 1 Yo con Desert Eagle El rastura ese me está tocando los... ¿Qué haces ahí? ¡Hala, hala! ¿Pero qué pasa, tío? ¿Por qué nazco...? No te quejes, no te quejes No te quejes Pero tú estás en mi spawn, ¿sabes cómo te digo? Continuamente, si es que... No me lo puedo creer Vamos Me ha solido, eh Demasiado bien Te he oído, te he oído ¿Qué? Joder Es algo perjudicado Yo voy con la OSPS ahora Estoy pillando unas hostias No puede ser Yo estoy muy pelado, eh Ahora mismo Me siento mal ¿Pero muere? ¿Qué muere? ¡Joder! 78 en 2 Lo he hecho bien, eh Tío, voy con las pipas Yo con las pipas no estoy matando ni a pinta Ni yo, ni yo, carabuz O sea, que ni te rayes Que esto ya sabes que luego... Vale, buena Y me mete mocha Doble, eh No me lo puedo creer Joder, yo ya no sé 30 en 2 Dios A ver, de lejos O de cerca Yo no sé qué hacer ya Vamos Ni yo Vamos Uf, casi se lo robo Vamos Vamos Buah, yo voy mal, eh Y yo, carabuzillo 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 Eh, Poker, tú estás casi a cuchillo, eh Ya Ah, pero... Me roban a Poker Que estoy rusheando continuamente, eh O sea, es que lo estoy pasando muy mal Te lo digo en serio Yo lo intento Pero es que no puedo, tronco Vamos Joder ¿Por qué le he dado mocha, eh? Que si no, no lo mataba Ay, mi madre Madre, el bicho ¿Qué está esto? Joder Me estoy enfadando Mi equipo está campeando El tuyo, o sea, el... O sea, creo que somos tú y yo Los únicos que estamos rusheando No Yo voy 15 también Te he visto Te he visto Le he metido puñalada a uno, tío Pero ¿qué hacen en los colombios? Tu puto equipo de mierda Y encima habla uno, ¿sabes? Vale ¿Otro? No soy yo, eh Joder No, no voy a poder Buah He ido yo como una fiera A cortarte el rollo ¿De qué equipo es? Es de tu equipo ¡Hala! Me cago en tu puta madre, Imi Es que lleva campeando toda la partida ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que 42 en dos, tío? Le he metido dos principales Y una secundaria, tío ¿Qué tipo de broma es esto? ¿Qué haces ahí? ¡Imi! ¡Macho! ¡Me estoy poniendo enfermo! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Hala! Todo el rato con el cuchillo Me estaba muriendo ya calabuz ¡Muriendo! ¿Cuántas veces he palmado con el cuchillo? ¡Qué increíble! He encontrado al que me ha matado con la pipa ¡Dios! ¡Chavales! Si queréis más juegos de armas de este estilo ¡Metelo un buen me gusta! Y nos vemos cada vez en el siguiente ¡Chao! ¡Puto suelo! ¡Sua!